Hola que tal amigos de YouTube, soy Franco Justiniano y en esta ocasión os voy a hablar de los mejores tuits de Zidia para el IOS 5 Primeramente debemos agregar este repositorio apt.motteng.com barra También necesitamos el repositorio de BigBox pero no lo vamos a agregar porque ya viene instalado en Zidia El primer tuit que veremos se llama Android Lock XT Consiste en poner el desbloqueador de Android en nuestro Iphone Para agregarlo debemos ir a Zidia y buscamos Android Lock XT Su precio es de 1,49 dólares en el repositorio de mod.ng Una vez instalado vamos a Settings y buscamos Android Lock XT Para configurarlo vamos a Chain Pattern Aquí ponemos nuestro antiguo desbloqueador Aquí ponemos una nueva forma de desbloquear que va a ser la siguiente Volvemos a repetir para guardarla Y ya está Ahora le damos a Activar Salimos Bloqueamos el Iphone Lo desbloqueamos Ahora tenemos que poner el desbloqueador que hemos puesto Y como veréis ya está y funciona perfectamente Es un tuit que lo recomiendo 100% El siguiente tuit que veremos se llama Color Profile Y cuesta 1,99 dólares en el repositorio de BigBox Para conseguirlo vamos a Zidia Y buscamos Color Profile Aquí está Lo instalamos Vamos a Ajustes Consiste en un regulador de luces que cambiará la iluminación de nuestro Iphone Lo cambiará en distintos colores Seleccionamos Color Profiles Seleccionamos en Profile Y aquí nos da un abanico de opciones Vamos a ver, una por una Como podéis ver es una aplicación muy buena Es algo novedoso e innovador No es muy útil pero si es muy divertida El siguiente tuit que veremos se llama Color Keyboard Para agregarlo vamos a Zidia y lo buscamos Color Keyboard Cuesta 1,99 dólares en el repositorio de BigBox Ahora vamos a Ajustes Y buscamos Color Keyboard Está aquí Le damos a Select Teams Y seleccionamos el que más nos guste En este caso yo voy a elegir este Que se llama Read En color rojo Volvemos Y le damos Save Y nos pondrá hacer un Resprint o Cancelar Hacemos el Resprint Una vez hecho el Resprint Desbloqueamos el móvil Vamos al Spot Light Y comprobaremos que nuestro teclado está en color rojo En Ajustes podéis cambiarlo a muchos colores Como veis también es una aplicación muy útil Bueno amigos esto ha sido todo por hoy Si os ha gustado el video Darle a Me Gusta Y no olvidéis suscribiros a mi canal Hasta el próximo video Adiós